Mi muy estimado oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el pecado es un cáncer. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para preguntas, temas de medicina o mensajes bíblicos. Y por favor, suscríbase. Si se ha suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en pantalla en Salmo 32. Versículo 1 al 5. Solamente leeré versículo 1 y el 5. Dice el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La felicidad es ser perdonado. Es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es el alivio de un enorme peso que ha sido quitado. Una deuda sanjeada. Una conciencia que puede descansar. La culpa ha desaparecido. La guerra ha cesado y se goza de paz. Para David significó el perdón de su gran transgresión. La expiación de su pecado. El hecho de que su iniquidad no le fue imputada. Y que su espíritu había sido limpiado del engaño. Para el creyente actual significa más que sencillamente cubrir el pecado, que era el significado de la expiación en el Antiguo Testamento. En esta época el creyente sabe que sus pecados han sido totalmente traspuestos, quitados y enterrados para siempre en el mar del olvido de Dios. David cambia a un acorde menor. Después de cometer adulterio con Bechabé y tramar la muerte de Urias, permaneció obstinado en sus trece y no confesó su pecado. Intentó hacer desaparecer a todos. Quizá razonaba que el tiempo todo lo arregla, como muchos piensan. Pero al rehusar quebrantarse obstinadamente, él estaba luchando contra Dios y también contra sus propios intereses. Vino a ser un desastre físico y todo fue ocasionado por la angustia de espíritu sin alivio que sentía. Se daba cuenta que la mano de Dios pesaba sobre él, impidiendo, parando y frustrándole cada dos por tres. Ya nada le salía bien. Las manchas de la vida no iban suavemente. Los días sin preocupaciones habían desaparecido y su existencia de continuo era insípida y sin atractivo, cual de cierto árido. David finalmente llegó al punto de estar dispuesto a pronunciar dos palabras que Dios había estado esperando. He pecado. Entonces, salió de repente toda la historia vergonzosa, como cuando se abre un acceso y la pusale al exterior. Ya no intenta excusar nada, ni disculparse, ni explicarle, ni filosofar acerca de lo malo. Al final, David llama al pecado por su propio nombre. Su nombre es real. Mi pecado. Mi iniquidad. Mis transgresiones. Tan pronto como él lo confiesa, recibe la certidumbre instantánea de que el Señor ha perdonado la iniquidad de su pecado. Voy a sintetizar esta reflexión de la siguiente manera. El pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, es una mancha, una enfermedad, una fuerza y una prisión. Una de las definiciones más antiguas de los que es el pecado es una mancha. Mancha es algo ajeno a la naturaleza de las cosas, algo que las ensucia y las echa a perder. Un cuadro es bello porque tiene armonía en sus líneas, proporción en sus colores, combinación de matices. El pecado rompe la belleza espiritual, roba la verdadera simetría y desvaloriza. Cuando el rey David se arrepintió de su pecado, lo vio precisamente como una mancha que había robado toda la belleza interior que en él había por ese o por eso oró. En el Salmo 51, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y más adelante dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué quiere decir David con purifícame con hisopo? El hisopo era un arbusto que se usaba en la purificación de lo impuro sucio. En otras palabras, David está diciendo mi vida se ha manchado por el pecado y solamente Dios me puede dar la belleza que antes tuve. Todos nosotros hemos pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Cristo Jesús apareció para quitar, borrar la mancha de nuestros pecados con su sangre preciosa. Todos hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa porque estos nos llevan a buscar el perdón. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. Arrepentirse es cambiar su mente a creer en Jesús como su salvador personal. En Cristo Jesús aún los pecados más viles son purificados. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado es una enfermedad, un cáncer, una tendencia que está adquiriendo más y más fuerza en el trato de los pacientes. Es el valor de trabajar en equipo para atender las diferentes áreas en que el paciente necesita ayuda. Los médicos diagnosticamos la enfermedad, prescribimos el medicamento y procura así curar la dolencia que afecta al cuerpo. El psiquiatra, el trabajador social, el consejero profesional, el psicólogo procuran sanar las enfermedades emocionales. Pero hay otra área que más y más se está dejando en manos de Dios es las enfermedades del alma. Por lo tanto, en Isaías, el capítulo 1, versículo 5, esa última parte dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. En esa última parte del versículo 6, el profeta Isaías consideró el pecado del pueblo como una enfermedad que había abrazado totalmente a las personas. El pecado es una fuerza. El pecado es una fuerza que tiene la facultad de multiplicarse por sí mismo. No necesita propaganda. El pecado se copia, se imita con facilidad. Incluso las malas palabras se aprenden con más facilidad que las buenas. Por ser una fuerza, el pecado se habla del pecado como un remolino, una corriente impetuosa, una tempestad. El pecado es una prisión. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, al principio de su ministerio, que él fue ungido y enviado para dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado, sin poder esconderse de Dios. Al impío le espera un triste fin. Resumiendo, si el pecado es una mancha, Dios lo limpia porque la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Si el pecado es una enfermedad, Dios lo sanará. En Lucas 4, 18, él dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando le vimos en la cruz, pensamos que Dios le castigaba por sus propios pecados. Mas no, fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y para que nosotros podamos tener paz, para que podamos ser sanados. En la cruz, él llevó nuestras enfermedades, o sea, llevó el pecado de toda la humanidad. Si el pecado es una fuerza, Dios lo vence porque en primera de Juan capítulo 5, versículo 4, 4, todo, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, o sea, todo aquel que se reconcilia con Dios. Si el pecado es una prisión, Jesucristo liberta. Él lo dijo nuevamente en ese versículo del Espíritu del Señor, está sobre mí. Así es que, finalmente, si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recuerda que nosotros que hemos venido a Jesucristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en él. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.